Hola mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera en la jornada correspondiente al sábado, sábado 10 de febrero del 2024. Activo desde Logan Depot para aquí en la ciudad de Miami para llevarte pues las orejitas del Gurú con relación ya finaliza la serie del Caribe pues en la jornada del día viernes 9 y bueno tengo entonces NBA hockey sobre hielo. Tengo también a fútbol balón pie, la NFL es el Super Bowl, es el domingo para cerrar en grande y bueno decir que activos, activos y tenemos entonces, tenemos para ustedes esos tópicos hasta el momento. Es decir que vamos gracias a nuestros patrocinadores, la gente de Ducto Limpio y Ducto Grasa, especialista en limpieza profunda de aire acondicionado para que trabajen en óptimas condiciones, 8099301111. También vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas, pertencerajería, chuter y demás disponibles en el 829-928-5270. Gracias también a la gente de Free Centro Rubiera, aires acondicionados de la más alta calidad y al mejor precio, 809-685-4545. Y gracias también a Coop Reserva, la cooperativa de los empleados del Banco de Reservas. Bien señores, activos y decirles a ustedes que bueno, vamos, ya que no hay béisbol hasta el momento, vámonos entonces con el baloncesto de la NBA que este sábado comienza a las 3 de la tarde, Oklahoma City Thunder, visitando a Dallas, tengo a Oklahoma dando 2 y medio de gabela, a 241.5, a 241.5 canastas y aquí el favorito, el favorito realmente es Oklahoma a juego y a menos. A las 3.30, Detroit, visita a los Clippers, tengo a los Clippers dando 15 y medio de gabela, 237.5 canastas, me gustan los Clippers a juego y a menos. A las 6 de la tarde, San Antonio visita a Brooklyn, San Antonio que está en una gira en la costa este y bueno, Brooklyn está dando 6 de gabela, 230 puntos, Brooklyn jugando en casa, me voy con Brooklyn a juego y a menos. A las 7, Memphis, visita a Charlotte, tengo a Memphis dando 4 de gabela a 222.5 canastas, decir que bueno, Charlotte es uno de los equipos que junto a Detroit y déjame ver cuál más de los que juegan mañana tienen un pobre rendimiento. Houston comenzó lento, pero ha ido mejorando, está Portland entre esos equipos, así que definitivamente Memphis es un poquito superior a ellos, así que Memphis es favorito a juego, a juego y a más porque ambos hacen buena, tienen buen ritmo de anotación. A las 7, Chicago visita a Orlando, Orlando dando 5 de gabela, 216.5 canastas, favorito, el equipo de Chicago a juego y a menos puntos. A las 7, Philadelphia visita a Washington, tengo a Philadelphia dando 3 de gabela, 238 canastas, favorito Philadelphia a juego, a juego y a menos puntos. A las 7.30 Houston visita a Atlanta, Atlanta dando 4.5 de gabela a 238 canastas, Houston y Atlanta están más o menos a un mismo nivel, sin embargo, Atlanta juega en su casa y eso le da ligera ventaja, ¿verdad? El sexto hombre. Bueno, entonces me voy con Atlanta a juego y a menos puntos. A las 7.30 de la noche, a las 7.30 de la noche, Indiana visita a los Knicks de Nueva York. Bueno, estamos con Indiana dando 4.5 de gabela, 231 canastas, estos dos equipos pues están jugando buena temporada, así que me voy con los Knicks en casa, a juego, a juego y a más puntos. A las 7.30 Cleveland visita a Toronto, vengo a Cleveland dando 8 de gabela, a 227.5 canastas, favorito Cleveland a juego, a juego y a más puntos. A las 8.30 Phoenix visita a Golden State, tengo a Phoenix dando 1 de gabela a 241 canastas, yo me voy a ir con Phoenix a juego, a juego y a menos. Y finalmente, a las 10.30 de la noche, New Orleans, New Orleans Pelicans visita a Portland, tengo a New Orleans dando 7 de gabela a 225.5 canastas, favorito, el equipo de New Orleans a juego, a juego y a más puntos. Me voy ahora, me voy ahora al hockey sobre hielo, tiene jornada mañana extensa, tengo en el hockey a la 1, San Luis visita a Búfalo, Búfalo dando 13 de gabela, 6 goles y medio, favorito Búfalo a juego y a menos. A la 1 también Vancouver visita Detroit, tengo al equipo de Vancouver dando 13 de gabela, 6 goles y medio favorito Vancouver a juego, a juego y a menos. A la 1 Dallas visita Montreal, tengo a Dallas dando 21.5 de gabela, a 6 goles y medio favorito Dallas a juego y a menos. Y a la 1 también Calgary visita New York Islander, tengo a New York Islander dando 13 de gabela, a 6 goles y medio favorito New York Islander a juego y a menos, coqueteando con la línea de más. A las 3.30, a las 3.30, tengo a Washington visitando a Boston Bruyne, tengo a Boston dando 26 de gabela, 5 goles y medio favorito, Boston Bruyne a juego y a más. A las 6 de la tarde, Colorado visita Florida, Florida dando 13 de gabela, 6 goles y medio favorito, el equipo de Florida a juego y a menos, coqueteando con la línea de más. A las 7 Pittsburgh visita Winnipeg, Winnipeg dando 16 de gabela, 5 goles y medio favorito, a juego y a menos, a las 7 New Jersey visita Carolina, Carolina dando 16 de gabela, 6 goles y medio favorito Carolina a juego y a más. A las 7 Tampa visita Columbus, Tampa dando 18 de gabela, 6 goles y medio favorito, favorito Tampa a juego y a más. Y a las 7 también Toronto visita Ottawa, tengo a Toronto dando 14 de gabela, 6 goles y medio favorito, Toronto a juego y a menos, coqueteando también con la línea de más. A las 7 Seattle visita Philadelphia, Philadelphia dando 11 y medio de gabela, 5 goles y medio favorito Philadelphia a juego y a más. A las 8 Arizona, hay un coyote, visitando a Nashville, Nashville dando 16 de gabela, 5 goles y medio favorito Nashville a juego y a más. Y finalmente a las 10 Edmonton visita Los Ángeles King, a Los Ángeles dando 11 de gabela, 6 goles y medio favorito, favorito el equipo de Edmonton a juego, a juego y a menillo. Me voy con el fútbol balón pie, que la jornada de los sábados son una longaniza, ustedes saben que son bien activas y comenzamos con la liga española. El Álaves recibe al Villarreal, me gusta el Álaves para ganar en casa, aunque Villarreal puede complicar las cosas e irse por el empate. Real Sociedad recibe a Los Azunas, me gusta Real Sociedad y Real Madrid y el Girona se enfrentan en el duelo que puede definir o ayudar a reorientar, a ver cuál de los dos al final de cuentas le hará daño al otro. ¿Qué sentido? Uno está en primer lugar y otro está en segundo. Si quedan empates, pues simplemente no se hacen mucho daño, pero si el Girona logra sacarle ese partido al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, sería un asunto, no solamente un triunfo excelente a nivel de posicionamiento y de que pasaría al primer lugar, sino también que el Girona mentalmente afectaría al Real Madrid. Así que ahí yo, wow, yo me voy, aunque el Real Madrid es fuerte en su casa y es difícil muchas cosas, pero yo me voy, yo me voy con el Girona, me voy con el Girona. Las Palmas reciben al Valencia y lo más probable es que salga el empate. En la Liga MX, Nexaca recibe al Toluca, me gusta el Toluca para llevarse ese partido a la Chivas, la reciben a Juárez, me voy con la Chivas para ganar y León recibe a la América, una América que tiene que retomar de nuevo la confianza en sí mismo, pero me gusta la América para llevarse ese partido. La Máquina Cementera Cruz Azul se enfrenta a Atlético de San Luis, me gusta Cruz Azul para ganar en su casa. Y los Rayados de Monterrey se enfrentan al Pachuca, que está teniendo un buen arranque, me voy con el Pachuca, aunque ese partido puede cantarse empate. Santos recibe a los Tigres, me voy con los Tigres y en la Premier League de Inglaterra, el Manchester recibe al Everton, me voy con el Manchester. El Fulham recibe al Bournemouth, me voy con el Bournemouth. El Liverpool recibe al Burnley, me voy con el Liverpool. Mientras que Lutotown recibe a Chaffee, me voy con Lutotown. Tottenham recibe a Brickton & Hove, me voy con el Tottenham. Mientras, mientras que se me movió, se me movió aquí un poco. Tengo que Wolverhampton recibe al Brentford, así que me voy con el Wolverhampton para ganar. Pues bien, entonces, dije que el Tottenham recibe al Brickton & Hove, me voy con el Tottenham. Y el Wolverhampton recibe al Brentford. Ahí puede que si el Brentford no se despista un poco, el Brentford le puede jugar a ganarle el partido. No a empatárselo, no, a ganarle el partido. Pero el Wolverhampton es favorito en este partido. Nottingham recibe a Newcastle. Newcastle para mí ganará a domicilio ajeno. Y en la Serie A de Italia, el Cagliari recibe al Lazio. Me voy con el Lazio, a la S Roma con el Inter. Un duelo duro. El Roma viene de una derrota en la Copa de Italia. Traumática ante un equipo sumamente inferior. Y el Inter está afilado como una cuchilla. Así que me voy con el Inter. El Sassuolo recibe al Torino. Me voy con el Torino. Mientras que la Bundesliga, Unión Berlín, se enfrenta. El Unión Berlín se enfrenta a nada más y nada menos. Se me quitó un poco. Al Wolfsburg, me voy con el empate ahí. El Borussia Mönchengladbach recibe al Damstar. Me quedo con el Borussia Mönchengladbach. Y el Inter se enfrenta al Bochum. Me gusta el Inter para ganar. El Auschwitz recibe al Red Bull Leisbitt. Me voy con el Red Bull. Mientras que el Waddle Bremen recibe al Heidingham. Me voy con el empate. El Bayern Leverkusen se enfrenta al Bayern Múnich. De Bayern a Bayern. Y ambos están jugando ahí. Lo único que el Leverkusen está jugando un poquito mejor. Cosa rara porque el Múnich es toda una leyenda. Pero bueno, me voy con el Leverkusen en casa. Allá en el Bayern. En la Liga 1 de Francia, el Lens recibe al Strasbourg. Me voy con el Lens. El PSG recibe al Lille. Me voy con el PSG. En la Liga Española Femenina, el Levante va contra el Eibar. Me voy con el empate. El Valencia va contra el Villarreal. Vamos a darle el voto de confianza. Ambos tienen el mismo récord. Es como si jugaran. Si ambos jugaran en forma gemela, en espejo. Me voy con el Valencia en casa. Y el Sevilla recibe al Barcelona que está invicto. 15-0. Tienen esas chicas que son definitivamente demoledoras. Me voy con las chicas de Barcelona o cerrado. Amistoso, el Leverkusen recibe al Pinsgao Salfelden. Me voy con el Leverkusen. Y el New England Revolution se enfrenta al Orlando City. Allá en Florida, aquí en Brandington. Así que me voy con el Orlando City. En la Liga Belga, el Standard League recibe al Heverly. Me voy con el empate. El Union San Gelois recibe al Wastelho. Me voy con el Union San Gelois. Y el Club Bruja recibe al Eupen. Me voy con el Club Bruja. En la Champions League de Inglaterra, el Eastwood Town recibe al West Bromwich. Me voy con el Eastwood Town. El Blackburn Robert recibe al Stone City. Me voy con el Blackburn. El Carnegie City recibe al Preston North End. Me gusta el Preston. Mejor desempeño. Y en juegos como estos creo que puede llevarse la victoria. El Hull City recibe al Swansea. Me voy con el Hull. El Leeds United recibe al Rottenham. El Leeds debe de ganar. Pero mire, usted está mirando para abajo. El Middlesbrough recibe al Bristol. Me voy con el Middlesbrough. Y el Queen Poe Ranger recibe al Norwich City. Me quedo con el Norwich City. El Southampton recibe al Huddersfield Town. Me quedo con el Southampton. Y el Sutherland recibe al Plymouth Argyle. Me voy con el Sutherland. Mientras que el Waffle recibe al Leicester City, que también está dominando en la liga. Y ganaría fácil en casa ajena. En Costa Rica, Municipal Libera recibe al Zapriza. Me voy con el Zapriza. San Carlos recibe a Guacanazteca. Yo creo que ahí va a haber empate. Y el Pérez Celedón. Los dos han comenzado muy bien. Y el Pérez Celedón se enfrenta al Punta Arenas. Lo recibe en casa. Y Pérez Celedón debe darle una bienvenida ganándole. En El Salvador, Jocoro recibe a Once Deportivo. Me gusta a Once Deportivo. Me tapan a Municipal Limeño. Me voy con Municipal Limeño. Y el Guatemala Deportivo Misco recibe a La Chuapa. Me quedo con La Chuapa. Comunicaciones con Malacateco. Me quedo con el empate. Y Zacapa con Municipal. Me voy con el Municipal. En Honduras, Olancho recibe a Los Lobos. Me quedo con Olancho. Y Vida recibe a Victoria. Ahí me voy con el empate. En Colombia, La Equidad recibe a Deportes Tolima. Me quedo con Deportes Tolima. Y Bucaramanga. A Once Caldas me voy con Bucaramanga. Mientras que Independiente de Medellín recibe a Independiente de Santa Fe. Me voy con el empate. Adiós. Bye, bye.